Hola Carvit, soy Cristóbal, tengo 13 años y hoy día vamos a mi casa. Como tantos otros niños en Bolivia, Cristóbal se pasa casi todo el día en la calle. Para poder sobrevivir, tiene que trabajar y ganar algo de dinero. Bolivia es uno de los países más pobres de América Latina. Carvit ha viajado hasta allí para conocer a otros niños como Cristóbal. Cristóbal vive en las afueras de la ciudad. Su familia tiene poco dinero. Viven con unos 40 euros al mes para toda la familia. Con ese dinero compran comida y pagan todo lo que necesitan. Yo vivo con mis hermanos y mis hermanitas en mi casa y tengo dos, tres, cuatro. Yo duermo con mi hermano, mi mamá duerme con mi hermanita. Y tengo un jardín y una cocina. La vida de los niños bolivianos es muy distinta a la de los niños belgas. Por ejemplo, esta es la cocina. En nuestro jardín tenemos gatos, gallinas y tres perros. En mi casa no hay luz, aprendemos con paráfina y no tengo agua. Tenemos que buscar agua hacia arriba y traer otra vez a mi casa. Los domingos tenemos que buscar agua hacia arriba. El único juguete que tiene Cristóbal son unas canicas. Sin embargo, es un chico feliz. Voy a lavar los micros por mis estudios. En el futuro quiero ser policía o profesor.